Y en este video, vamos a andar consiguiendo el nuevo de la temporada, chicos, en el nuevo mapa de no sé cómo se llamaba, pero vamos a agarrar nuestra primera recompensa de 80. Vamos a agarrar en cada video dos recompensas, así que chicos, vamos a arrancar con estas dos recompensas de aquí, luego estas dos y luego estas dos. Y luego ya hasta llegar hasta la recompensa final, que son estas dos. Así que chicos, vamos a agarrar con estas dos recompensas de primera, entonces vamos a jugar el nuevo mapa de este, no sé cómo se llamaba, uno de Sharks o algo así. Así que chicos, vamos a arrancar con el primero. Vamos a ver el mapa de Sharks. Oigan, no soy el único con el pineapple verde amarillo. Ay, ay, ay. Vamos a aplastar estas para que no nos hagan molestia. Flotanas. Ok, ok. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, tiburones. Eso lo vi en la avenida, yo me acuerdo. Esto me trae malos recuerdos Demasiado hermano Recuerda Eh un pana Te quiero No llego Te quiero Ay pero el pana también Es una línea entera de ositos amarillos No te puedo creer Oye está Burrito Bonanza ¿no? Ahí se vio No me engañan Ahí estaba Burrito Bonanza Lo vi yo con mis ojos Estaba Burrito Bonanza Ahí Oye como que fue una calavera Una cara O algo así Vamos a subir Aquí Aquí va mucho Vamos a subir ¿No hay bombas? ¿O si hay? Creo que si hay Tengo miedo Un tiburón Tengo miedo Ya me dios Ya no sé un poco De mal Oye esto Bueno no me arrolla Así como que Oigan todos los panas Así que es amarillo Aquí Vengan aquí A la vez Ay 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 Calma hombre Calma usted Somos Tres iguales No te creo No me mató eso No sé cuánto voy a agarrar A ver Oh me sale arriba ahora Oh mira Tres gemas Me dieron Oye está chido ahora Cuarenta Cinco Tendría que eliminarme En segunda ronda Ya tendría La primera Discompensa Igual me van a devolver Tres gemas Así que no me interesa Ok Me tocó solo Ya vamos a arrancarle Vamos a arrancarle Vamos a arrancarle Chicos Estoy solito Conectando Dice Conectando 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 Espérense No puedo salir de aquí Ok Por favor Que ahora sí me funcione Que tiene mi internet De malo Ok Ahí está Me tocó con un youtuber Johnny Top No sé qué Me tocó con un youtuber Chicos Dios Yo estoy grabándolo Él está grabando Está vivo Mientras yo lo estoy Aquí está Es este Me tocó al lado No No te puedo creer Estomago es Malo Muy Malo Me toca con un youtuber Pa' que tú me lo arruines Todo Bueno vamos a seguir Todavía con este Pero tengo una teoría Está borrita Bonanza acá Es una teoría Que yo tenía Desde hace años Porque No No está borrita Bonanza acá No entiendo por qué Bueno ya vamos a arrancarle Chicos Vamos a verles Conseguir la primera Recompensa Y luego la segunda Recompensa De este A doscientos No sé qué Así que solo hay que llegar A la siguiente Así que vamos a arrancar Bueno normal Así como una partida Muy corriente Pero con este Bombarden De tres Hay tiburones Que te comen Me gusta el detalle Que hay tiburones gigantes Y además Y además si aguantas mucho tiempo Hay un mega Oh my god Me encontré con Otras personas Cuando les hizo Este Malo Pegámoslo Bueno ni siquiera Tenía Tú 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 eres mi amigo Tú te vienes para acá No Tú no te vas a ir Más Vamos a arrancarle No le quiero Ay Imposor Es rojo Eso es un impostor Más Es rojo ¿Qué son los ositos amarillos? Mucha gente lo ha conseguido ya Literalmente es la primera skin No hay ninguna persona Que tenga Una skin de Rabbids Del nuevo evento Lo único que tiene Son ositos Literalmente No hay ninguna persona Con un Rabbids Pero del evento nuevo Sino que Los del evento Así Miren Como ¿Se acuerdan del evento Antiguo que hubo De Rabbids Este? Esos ya las tienen Porque ya las consiguieron Pero Los del nuevo El Rabbids El Rabbids El luchador mexicano Debido Que tienen Tase mexicano Para luchador Y también Tienen otra cosa Y de verdad Ya tengo 40 Debería de haberme Desbloqueado La primera En las 3 gemas Y la reclamación De esta Que consigamos Otra vez las gemas Así que vamos Con la siguiente Y esta vez La vamos a jugar En Bloodash Legendario Mi padre Bloodash Legendario Algo me pinta Muy bien aquí Así que vamos A arrancarle Bloodash Legendario Para poder Ya conseguir Nuestra Recompensa Si ganamos Nos van a las 200 Y como ya tenemos 60 Nos van a ya Dar Todo Creo ya Y la ganamos Solo tenemos Que ganar Millones Millones de Otitos Y esa ya Conseguí una skin Grasuita ¿Qué? Espérate ¿Qué? 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 ¿Y tú? ¿Qué pedo? Esta tiene El rabito De diamante ¿Y tú? ¿Qué pedo? Ya lo compraste Lo que deseas ¿Y ese güey ¿Quién se pasó De loco Para ir Comprando ofertas? Perro Muérete Tú no mereces Millones Hiciste trampa Compraste ofertas La gente Es muy humilde La gente Merece ser humilde En vez de estar Comprando ofertas Bueno Yo soy medio humilde Bueno Soy humilde Pero no compro tanto Yo lo compro A veces Para los pasos De tal Le tiro una patada ¿Dónde estás? ¿Se murió? No No Que muera Que muera Que muera Que muera Esa cosa Está horrible A mí me gusta El rabito Solo que Sincha Trampa Andarlo Andar temprano Muchas cosas Yo siento por hacerle Mucho bullying A este Ya no a veces Ay Fue que saqué El desocin Cuando ya Iba acabando La ronda Ay 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 Esa El rabito Ese Lo consiguió Rapidísimo Y aburrito En la imagen De burrito Monanza Ahí Ahí está Yo vi Vi la imagen Tiene que ser Burrito Monanza En un evento Más tarde Creo Así que Vamos a darle Vamos a darle Nos movemos Ahí Ahí A ver Aquí Tiene que ser Tiene que ser ¿Dónde se hace Rabito? Dios No Hice mal Quería tirar la patada Para darle Sla Super patada Ay Me sujea Sigue observando Sigue observando Voy a seguir notando Verás Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tú tienes Humilde No eres humilde Y sin ganas Comprando Es cierto Saben que lo que voy a hacer Espérenme Voy a hacer algo Necesito venir a hacer algo En mi potencial Quitar esto Quitarme en internet De mi casa Porque siempre me provoca problemas En cuando juego Estomodice Así que Ahora Oh mira No me quitaron las gemas ¿Qué? No me quitaron las gemas No Se acaban de contar Que puedo conseguir ya Esa 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 cosita Solo llegando A la tercera ronda De blog De el seminario Creo que sí Solo llegando Porque cuando llegamos A la segunda ronda De blog De el seminario Están 140 Y te devuelvan Esos 20 Que tú ya tenías Entonces Quiero que sin troca Voy a poder Voy a perder Vamos Vamos Nosotros Tengo que llegar A la tercera ronda ¿En serio? Vamos a hacer El idioma Espérenme Espérenme Si ven un montón De problemas con mi inter Es que está malito Y está re malito Me devolvieron 50 ¿Qué? Me quedé Con 5 gemas ¡Bru! Mis gemas Tremenda estafa Me metieron ¡Ey! Me quitaron Todas mis gemas No No ¿Qué? ¿Qué? Oigan Voy a decirles Tombo Es que me las devuelvo Porque Me las quitaron Todas Y era solo 20 Me quedé ahora Con 5 gemas ¿Es en serio? Estombo Malo Muy malo Bueno gente Creo que hasta acá Vamos a acabar Este capítulo Y sobramos Una recompensa Por culpa de Estombo Que me le metió O hack Al juego Y me quitó Todas mis gemas Y me dejó Con 5 Gemas Este juego Engaña Gente Este juego Es malo Te va a estafar Así que chicos Si les gustó Este pequeño video Y esa estafa De Stombo Tienen que dejarle Un buen like Y suscribirse Y también activar la campanita Para que no se pierda Ninguno Me dieron Chao Chao